En toda esta lógica, el valor del suelo es desigual. Y si yo le quito los impuestos, lo que genero es que el turno del suelo va a pedir más. Porque en el mercado todas las cosas se saben y el terrateniente o propietario del suelo sabe muy bien cómo funciona el mercado. Entonces, en ese sentido hay aflojes entre los privados, la exoneración impositiva no se va a ver fijada en mayor construcción. Esto no lo digo yo, eso es teoría económica, ya en todas partes del mundo, no es solo para Punta Arendt, sino para Punta Arendt. Yo termino y... Entonces, exoner los tributos urbanos aumenta el precio del suelo. Ese aumento del suelo es apropiado o por el propietario del suelo o el promotor que compra el suelo a normativa vieja a un precio más barato, después solicita la exoneración o la construcción por encima de la normativa, entonces ahí el promotor tiene su ganancia como promotor y aparte se gana con parte de la renta del suelo. Bueno, y para finalizar, esto es un diagrama de discote, eso no le voy a adentrar. Acá creo que no son dos ejemplos, ¿bien? La acuarela, en este caso, la excepción, sobre la derecha y sobre la izquierda, el bill de mar, que lo puse ahí porque lo he borrado tú. Entonces, ¿cuál es el valor de movilidad, no? El valor de venta de todos los apartamentos. ¿Dónde es más? Obviamente en el caso de Corea, ¿verdad? Bueno, entonces, si le restamos todos los costos, obviamente a Corea cuesta mucho más construirlo, ¿no? Pero hay muchos costos que son fijos. Administración, publicidad, etcétera, no son tan asociados a los metros cuadrados construidos. Por lo tanto, en el caso de excepción, el B, menos todos los costos, es mayor que en el caso de una edificación del kilovitano de la parada 36 de la base. Por eso el promotor privado pide la excepción a la normativa, para poder obtener una mayor ganancia y si compro el suelo barato, también poder adquirir parte de esa renta del suelo que, bueno, que el suelo creado, ¿verdad? El suelo de la superficie del suelo, el valor que tiene, lo tiene debido a la normativa que autoriza la Intendencia. Esa normativa que autoriza la Intendencia es social. Toda la, está reflejada, representa, digamos, toda la población de Maldonado, de Maldonado, que a través de la normativa habilita una determinada construcción que está muy por encima de los parámetros urbanísticos establecidos en el plan. Bien, dejo por acá. Muchas gracias. Vamos a tener ahora oportunidad de discutir entre todos. Pero si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta aclaratoria a lo que el compañero puso, por favor. El señor estaba levantando la mano. ¿Es una pregunta aclaratoria? Sí, 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 muy cortita. Tú estuviste en cuenta, circulando por la península y a Ravales, como dicen los planos viejos, que los que venden terrenos ahora en los carteles de se vende, ya dice, con FOS, con autorización para tantos pisos, y está la pinocha. O sea que no es solo que la ganancia la va a tener el que toma el movimiento inmobiliario, sino también el que lucra con la tierra porque previamente, esto es lo que se viste en cuenta, Ravales. ¿El propietario de suelo que tiene la pinocha y lo dirá la parado, obviamente es el principal aclarador de todo esto? Bueno, pero potencialmente para el caso tuyo de la parada 30 y algo. Pero si ahí en la parada 30 y algo se hubiera obtenido el permiso cuando se vende para hacer 32 pisos, el precio del suelo es distinto. Pero ya se da en el paso anterior. O sea, la mal llamada a viveza criolla, porque no es de europeos nacidos en el Uruguay, la mal llamada a viveza criolla ya está allí. Sí, es cierto. Por eso es importante tener reglas claras y un plan claro, y un sistema tributario o fiscal claro, que no se modifique con el paso del tiempo para que los promotores y los desarrolladores tengan las reglas de juego claras. Bueno, pero hagamos un poco de hincapié en que los ediles, que son la suerte de legisladores departamentales, son los que representan a la población. Y si los ediles están... Sobre todo eso, vamos a tener oportunidad de discutir. Sobre todo si esto es en plenario. Y es muy interesante lo que usted está diciendo, y me parece que tiene que estar siendo compartido con... Con los colegios. ¿O quiere agregar alguna otra cosa más? Pues cero. Bueno. Voy a pasar una información que me acaban de dar el Jure, que me acaban de pasar. Y es que para esta reunión fue invitado el intendente, y fue también invitada la directora de urbanismo y el director de calificación. Y que hubiera sido muy interesante que estuviera para poder escuchar esas opiniones, pero declinaron su participación. Bien. La idea ahora es poder trabajar intercambiando entre todos. Son muchas personas ustedes, por suerte. Por lo tanto, les vamos a tener que pedir encarecidamente que también se autorregulen, va a dar reguladores en los grupos que vamos a trabajar, pero también que se autorregulen y no... Bueno, como dicen la palabra, para poder escuchar, porque es muy importante poder decir, pero también es muy importante poder escuchar, para poder escuchar lo que dicen las demás personas. Les voy a explicar ahora cómo vamos a funcionar. Sí, perdón. No, me quedé un poco con la... lo que dijo el señor acá. Sí. Me parece que es una puntualización. El cartel ese que tiene ya precios, o dice, vendo con la autorización para tanto, esa es una excepción. Pero fue vendida antes, por un proyecto finito. No, no, es una excepción. Sí, por eso digo, pero ya están vendiendo con la excepción. Y el precio dice, bueno, no, pero vendo con este... Y no sé cómo, no sé si ese permiso tiene un límite de tiempo para concluir. Se fue eso medio raro. Es una decisión en el cartagrúfio para vender mejores... Se llama la precios. Bien. Esto es un muy buen tema para trabajar ahora en los subgrupos también. La idea es la siguiente. Vamos a trabajar en subgrupos. Vamos a hacer cinco subgrupos. Tal vez vayan a ser un poco más grandes de lo aconsejable, pero si hacemos muchos subgrupos después no podemos intercambiar lo que discuten los subgrupos. y entonces se nos queda muy desplegada la discusión que queda como sumergida en cada uno de los subgrupos. Entonces vamos a hacer cinco subgrupos. Les vamos a pedir, no se muevan todavía, les vamos a pedir que más o menos estos subgrupos van a tener entre 10 y 12 personas, tal vez un poco más, porque me parece que han llegado más desde que conté, pero lo vamos a ir armando. Les vamos a pedir que traten de exponerse en subgrupos en donde no estén sus propios compañeros por ejemplo de la misma organización que se digreguen de manera de que puedan escucharse, puedan intercambiar información. ¿Se entendió esto? No se ponga con el vecino con el querido ni con el integrante de la misma organización en la cual estoy, sino méstrense. Ya nos vamos a poder juntar de vuelta. Esa es una primera indicación. En los subgrupos van a tener por un lado materiales, incluso el informe de esto que se acaba de explicar, que además fue mandado por internet. Van a tener materiales. Van a contar en cada subgrupo con una persona que va a ser el moderador del subgrupo y otra persona que va a tomar notas y si ustedes lo permiten van a grabar para poder después completar la noticia. Si ustedes lo permiten. a su vez van a andar por acá, por el local, hay unas personas que tienen un carterito que dicen informantes, ¿no? Que son gente que tiene información sobre esta temática. Entonces, si a veces en algún momento la discusión se tranca porque se necesitaría saber más información, por ejemplo, lo que acaba de decir el señor, no sé cómo es esto, cómo se hace, cómo, por qué es de esta manera, ¿no? Tal vez alguno de esos informantes pueda dar la respuesta. Entonces, lo llamo. Vamos a tener unos 50 minutos más o menos para trabajar en estos subgrupos que implica tal vez un poco menos para discutir porque entre que nos juntamos, etcétera, siempre se pierde un poquito de tiempo. Y tenemos tres preguntas que son estas tres un poco como para centrar la discusión. Las preguntas son, tomando en cuenta la exalmoción recibida, es decir, la que recibimos en esta reunión y también la que se mandó por internet o la que puedan pedir a los informantes, ¿qué piensan de la política de excepciones? La segunda es, ¿de qué manera las excepciones afectan a cada uno de ustedes como vecinos en sus actividades, en sus barrios, en la ciudad, si no olvidar los diversos aspectos como los económicos, los sociales, los ambientales, los espacios artísticos y otros que les puedan ocurrir a ustedes? Y la última pregunta es, ¿qué acciones recomendarían a los gestores, a los políticos, a las organizaciones, a la universidad y a los vecinos en general? Tendríamos más o menos unos 15 minutos para trabajar cada pregunta. Esto implica que van a tener que ser duentes en el uso del tiempo para hablar. una sugerencia que les puedo hacer es que cuando alguien dice algo con lo cual estoy de acuerdo no precisa decir yo estoy de acuerdo o volverlo a repetir. Hacemos así, estoy de acuerdo. Eso quiere decir estoy de acuerdo. Y ya lo vimos, ¿no? Alguien dijo algo en su grupo y entonces se levantaron ocho manos haciendo así y bueno, esta opinión pesa. ¿Se entiende? Bueno. Y vuelvo a repetir lo de hoy, traten de hablar corto, no repetir y dar espacio a que la palabra circule y que podamos escucharnos. cada sugerupo va a armar un papelógrafo que vamos a colgar en aquellos paneles blancos que hay allá atrás al costado y después entonces de esa discusión con esos papelógrafos una persona de su grupo va a explicar también con clara y concisamente sin demasiada borragia va a explicar qué son las conclusiones fundamentales de ese grupo. Si en un grupo hay opiniones diversas y que obviamente no se ponen de acuerdo se consignan las dos opiniones o las tres o las cinco esperemos que no sean las quince que hay de unos denominadores comunes podamos sacar. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el modo de funcionamiento? ¿Sobre esto que plantea alguna pregunta sobre este modo de funcionamiento? ¿Sí? Estoy de acuerdo. Ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces, vamos a dividirnos en el espacio de un grupo por allá. Capaz que antes nos paramos los moderadores para que se sepan. Claro, para la gente que va a moderar los grupos se paran, así son vistos. los moderadores están. Antes que nos mojamos mucho, quiero agregar una cosita de por qué como universidad estamos haciendo esto. Es importante porque nosotros realmente a veces se piensa que la universidad puede hacer mucho, ¿no? Y entonces la gente viene y nos demanda, sobre todo gente de las asociaciones, de la sociedad civil, miren que este es un tema importante, les avisamos que ahí se está construyendo algo que no tendría que ser. Nosotros probamos hacer un informe, lo hacemos, lo elevamos, es parte de estos informes de las excepciones, pero la universidad tiene ese poder y otros pocos poderes más. Entonces, lo importante acá es que cada uno de ustedes identifique de qué grupo viene como vecino, como asociación interesada por el lugar, como estudiantes, como lo que sea que están acá, como obreros, como obreros de la construcción, como arquitectos que están preocupados por qué va a pasar con el trabajo si no se construye. Entonces, si bien ahora tratamos de centrar el tema con la excelente exposición de Rodrigo de la DINOT, el tema es muy grande, ¿no? El tema no es solo la torre que se construye, el tema es qué economía se quiere desarrollar para la segunda ciudad más importante del país. La segunda ciudad más importante del país en este momento es Punta del Este por crecimiento. Hay otras muy importantes, Salto, Paisal, hay muchas, ¿no? Colonia, pero en este momento Punta del Este está creciendo mucho a través de las excepciones. ¿Es eso lo que queremos? ¿Qué pasa con la mano de obra? ¿Qué pasa con los arquitectos? ¿Qué pasa con toda la gente que vino para acá también? ¿Cómo se puede reconvertir? ¿No? Entonces, la inteligencia de la universidad es una. La inteligencia de todos ustedes que están interesados en este tema, los intereses también de la gente que está, también, porque no, desde la arquitectura, la gente que está construyendo, que está trabajando en la empresa de la construcción, son otros. Queremos saber todos los intereses, no nos interesa que estén todos de acuerdo, nos interesa que nos muestren las contradicciones y esto después elevarlo al gobierno, pero también compartirlo con otra gente de Punta del Este y de Maldonado, San Carlos y de la zona que no está acá hoy, ¿no? Por ejemplo, a mí se me puede ocurrir, ¿no?, con el tema de la construcción, de que yo podría diversificar la economía, de que los arquitectos y los sombreros que hay en Punta del Este se podrían ocupar, por ejemplo, también a mejorar lo que ya hay. Les doy un ejemplo, en Italia, la carrera de arquitectura está dividida en tres. Arquitectura, restauro de lo existente, que es enorme, ¿no? Y la tercera es urbanismo y biodiversidad, por decirles, ¿no? Entonces, hay que repensar la economía, la economía existente no es solo esta, no es solo esta que estamos viendo, estamos marcando que esta es una economía y que necesitamos pensar alternativas. Entonces, ¿por qué la universidad hace esto? Es eso. ¿Por qué estamos viviéndonos en grupos? Porque nos interesa la voz de todos y en una reunión frontal nosotros no podemos obtener la voz de todos, ¿no? Entonces, eso, por eso les pedimos este esfuerzo, sabemos que a veces no están acostumbrados, que dicen, bueno, pero vamos a hablar un poquito de acá de allá, pero bueno, hablar en esta forma va a ser mucho más contundente la información que salga que si levantamos la mano de a uno y que si pueden hablar tres o cuatro. Entonces, por eso les pedimos este esfuerzo, agradecemos muchísimo a Clara Pires que esté facilitándonos y vamos a aprovechar esta tarde para sacar ideas y sacar alternativas. simplemente quiero hacer una aclaración. Aquí se mencionaron a una autoridad departamental que había sido invitada y que no vino, resultó de que no era invitación. La idea de formato tuvo particular interés en que la mayor cantidad posible de representantes de la comunidad tuvieran presentes no solamente a las autoridades departamentales como se dijo sino a las partes nacionales invitamos a cada uno de los diputados invitamos también como usted mencionaba el factor trabajo tenemos muy buen vínculo además personal con representantes de AECU con los representantes del Instituto Costa Duarte a quienes también hicimos llegar la invitación quiero que quede claro que creo que no hay ninguno de ellos aquí presentes seguramente me estaré olvidando de algún otro invitado de un invitado ah, perdón no lo conocía mucho gusto usted al partido de Caliente bueno me alegro que haya venido recibí la llamada también de algún ex presidente de la liga que me había anunciado que era probable que usted tuviera yo no lo conocía pero bueno bienvenido desde ya agradezco que nos acompañe y le digo no hace más que corroborar que alguna de esas invitaciones llegó entonces al sentinatario con esto quiero decir que la liga estaba particularmente interesada que todas las voces estuvieran presentes en la noche de hoy tenemos inclusive hay una concejala del municipio presente que también fue invitada por el señor alcalde o sea que bueno buscamos como decía que todos los centros de opinión los formadores de opinión estuvieran presentes en la noche de hoy ese es el espíritu con el cual la liga ha llevado a cabo este evento en la noche de hoy y que le vuelvo a decir le deseo el mejor resultado para la comunidad es lo que nos convoca a la institución que represento al hacer este tipo de eventos muchas gracias gracias bueno si vamos a discutirlo los dos grupos entonces les voy a pedir entonces a cinco parejas de coordinador y secretario que se pongan en cinco lugares del espacio más o menos repartidos ¿tú estás? ¿acá hay una? ¿dónde más? allá hay otro y se van arrumbando poned en la guía junta levantad el cuaderno y que se junten conmigo las noticias las noticias